Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas vamos a hablar del posible fichaje de Sergio Ramos por el FC Barcelona y lo último que ha dicho el tío de Antoine Griezmann sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona es actualmente el cuarto equipo que menos presiona la salida de balón. Te podrá gustar más o menos, podrás estar más o menos de acuerdo, pero lo que está claro es que Ronald Koeman tiene definida la forma en que quiere que jueguen sus equipos y eso lo tienen siempre presente. Lo trabaja, lo entrena y lo pone en liza en sus encuentros y eso está haciendo en la ciudad con Dal desde su fichaje por el Barcelona. El técnico neerlandés es consciente de que su equipo cuenta con un caudal ofensivo muy importante al que debe dar rienda suelta si quiere obtener el mayor rédito posible del mismo. Pero, ¿y en defensa? Y es que el FC Barcelona es el cuarto equipo de la liga que menos presiona al rival cuando pierde el balón. Es decir, recula y se instala en bloque medio-bajo en lugar de ir a recuperar el esférico rápido y evitar el riesgo que eso conlleva con la defensa adelantada y el esfuerzo físico añadido que supone llegar hasta ahí. Uno de los mayores problemas de la historia reciente del Barcelona ha sido la inestabilidad defensiva y esta se mostraba muy a menudo a través de la defensa abierta, una actividad que rompía a jugadores como Gerard Piqué, Jordi Alba o Sergio Busquets que debían cubrir una mayor cantidad de metros de lo habitual. Más resguardados, todos rinden mejor y el equipo sufre menos atrás. Una estadística de no presión que lidera ampliamente el Cádiz de Álvaro Cervera, el equipo que más espera en campo propio al rival, mientras que la segunda y tercera plazas son para Elche y Valencia. Por tanto, chicos, un aspecto a mejorar en el equipo. Vamos ahora a hablar del Real Madrid que quiere virlar otro fichaje al FC Barcelona. Y es que el club culé no es el único equipo que sigue los pasos de Jorginho Wijnaldum. Al ya conocido interés del Inter a Milán, habría que sumar también ahora el otro gran conjunto del continente, el Real Madrid. Según relata Corriere de los Sport y recoge el diario catalán Sport, los blancos también valoran lanzar sus redes sobre el neerlandés. Además de por sus cualidades físicas y técnicas y su experiencia acumulada, el neerlandés resulta tan atractivo para estos clubes por encontrarse en la recta final de contrato que le vincula con el Liverpool. Si en breve no renueva, el futbolista será libre para negociar con cualquier equipo a partir del próximo 1 de enero. Fichado por los Reds en 2016, Wijnaldum ha acumulado desde entonces 199 partidos oficiales, con 19 goles y 16 asistencias. Una estadística que refleja con fidelidad el papel más que relevante que viene jugando en los planteamientos de Jurgen Klopp. Además acumula 62 encuentros con la selección de Holanda absoluta, con 15 goles. Aunque el centrocampista no ha mostrado un excesivo interés por ampliar su compromiso, el Liverpool no ha dicho aún su última palabra y confía en que las conversaciones que ya mantienen con el futbolista y su entorno puedan dar los frutos antes de que comience la subasta. Por tanto chicos, el Madrid por tanto que se entromete en el fichaje de Wijnaldum por el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de varios temas de los que ha hablado Víctor Fon y también ha hablado del posible fichaje de Ramos. Con la salida de Bartomeu y el mandato momentáneo de la comisión gestora, los precandidatos a la presidencia del Barcelona ya inician su lucha por el puesto. Víctor Fon a su paso por el partidazo de Cope ofreció más claves sobre su proyecto. Fon recalcó que el club pasa por una situación muy complicada en el apartado económico. Dijo al respecto a la pandemia, ha empeorado de forma muy dramática la situación y ha puesto al club en un momento crítico. El proyecto va a ser más importante que nunca. Quien venga con promesas de grandes fichajes como Neymar o Mbappé no será una promesa muy creíble. Estamos en una situación de casi preconcurso de acreedores. No hay liquidez para pagar. No se pudo fichar a Eric García, tampoco a Depay. Con los límites salariales de la liga lo normal es que apostemos por gente de la casa. Ansu Fati, Pedri, hay que ir más por ese camino. Comentó, llevamos un proyecto basado en Xavi Hernández. Comenta, llevamos todo este tiempo construyendo un proyecto y creemos que ese proyecto supone montar una estructura. Ha llegado el momento de no ser resultadista. Es la mejor persona para liderarlo. También para la continuidad de Leo Messi comentó, Leo nos escuchará y verá nuestras intenciones. Conocerá nuestro proyecto y es lo que nos preocupa. Que él conozca que tenemos un proyecto competitivo es imprescindible que continúe. Messi y su agente podrán entender lo que va a pasar dentro de poco en función de quién gane. Creemos que Messi y el Barça deben ser una asociación estratégica que va más allá de su retirada. Y el mejor para convencerle es Xavi. Aseguro Fon miraría siempre para el bien deportivo. Y puso un curioso ejemplo con Sergio Ramos y comentó, si Xavi me pidiera fichar a Ramos y fuese viable económicamente, lo haría. Cree que el fichaje de Griezmann fue un error y al respecto dijo, es sorprendente por el talento que tiene. Es evidente que fue un fichaje que no se tenía que haber hecho por la posición que ocupa. Venía a ocupar el puesto que ya tiene Messi y encajarle es muy complicado. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Víctor Fon. Vamos a hablar ahora chicos de lo último de Leo Messi. Y es que el tío de Griezmann ha vuelto a hablar del argentino. La relación entre Griezmann y Messi es algo que ha sido puesto en duda desde la llegada del delantero francés al Barcelona procedente del Atlético en verano de 2019. La temporada pasada habían ciertos rumores que apuntaban que esta no era buena. Y durante las últimas semanas se ha reavivado una controversia que parecía disipada desde hacía meses. Recientemente la cadena francesa M6 emitió un documental sobre Griezmann en el que hablaron varias personas del entorno del delantero galo. Especial polémica generaron las palabras de Erico Latz, ex agente del Internacional Blue y de Emmanuel López, tío del atacante azulgrana. Ambos dejaron caer que el ex del Atlético no está a gusto en el Barcelona entre otras cosas por su supuesta tensión con Messi. Esta semana Emmanuel López fue contactado por el chiringuito de Jugones y acabó realizando unas declaraciones en las que trató de aclarar sus palabras. De hecho aseguró que se le dio una interpretación errónea a lo que dijo porque el documental descontextualizó sus palabras y dijo yo no he visto el montaje final. Si se hubiera emitido bien y como estaba previsto las formas de mi comentario hubieran sido completamente diferentes. Fue entonces cuando pasó a aclarar lo que quiso decir en sus declaraciones en las que no vio nada polémico ni fuera de lo normal y dijo yo hablé sobre lo que dijo de que los entrenamientos eran más fáciles en el Barcelona que con el Cholo Simeone y que trabajan muy poco. Comentó lamentando creo que Messi estará enfadado con Griezmann por mis palabras. En el documental emitido en Francia las palabras de Emmanuel López fueron especialmente duras tanto contra el Barça como contra Leo y dijo estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses pero lo que no esperaba es que durase un año. Además con Messi sé lo que pasa por dentro, no es fácil. Pese a dejar caer el nombre del delantero argentino el tío de Antoine Griezmann no quiso ir más allá y se limitó a criticar los entrenamientos y dijo ¿qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir básicamente. En el Barcelona no se trabaja lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas así que es evidente que así no se trabaja. Su crítica terminó apuntando a otros futbolistas dentro del vestuario y dijo Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés él necesita mucho esfuerzo para estar bien. Unas declaraciones del tío de Griezmann que generaron una enorme polémica uniéndose a las ya mencionadas de Eric Colatz por tanto chicos como pasa muchas veces en este tipo de declaraciones luego se quiere quitar hierro al asunto y es lo que quiere el tío de Griezmann que cree que Messi estará bastante enfadado. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿qué os parece todo esto que está pasando entre Leo Messi y Antoine Griezmann? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!